¿Qué pasaría si te encontraras cara a cara con un fantasma en la carretera de la rumorosa? Dos relatos sobrenaturales te sumergirán en un viaje de miedo y suspenso. Desde un trailero que busca rendición hasta una enfermera fantasma que pide un aventón. Estas historias te harán cuestionar la realidad que conoces. Comenta abajo cuál de estos encuentros te pareció más inquietante y comparte si alguna vez has sentido la presencia de lo inexplicable en la carretera. El viaje de Francisco Vásquez Hace mucho tiempo, sobre la carretera de la rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Más, cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del trailer todo aturdido, se miró al cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces, esperó a que pasara a alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo, nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la rumorosa estaba cerca y, sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los tres días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que, en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un trailer se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito una urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi trailer se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues, al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su trailer y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que ya hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abriera. Dígame, joven, le preguntó la señora. Perdone, ¿aquí vive la señora del señor Francisco Vázquez? Soy yo, contestó ella. ¿Qué se le ofrece? Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el trailer. No puede ser, lo interrumpió la señora, tapándose la boca. Mi marido murió hace cinco años. Al muchacho le tembraron las piernas, le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él, al trailero de la carretera, y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias, amigo, le dijo el muerto con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón, y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con sus amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso, se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. El pasajero de la rumorosa. Regresaba de llevar un cliente a Mexicali, solo que en el hongo me acordé de que había dejado un bulto en la paquetería. ¡Chingueso! Era un encargo importante. ¡Maldito vicio del cine! ¡Malditos empresarios que proyectan películas en Mexicali, que no en Tijuana! Pues la cosa es que tuve que regresar, y ya pasaban de las 11 de la noche. A ver si alcanzo a los que limpian. ¡20 pesos! Acabo de pasar y estaba a 15. Los taxis pagan más. No me jodas, siempre pago igual que los carros. Dile al federal. Solo porque iba un chingo de prisa, pinche rata. Aguas con la vieja de blanco. Acomodar lata con esa vieja de blanco. Tenían que recordarme de esa maldita leyenda. Bueno, ni tal maldita. Vale más que no diga nada, que no piense nada. Se cuenta de una enfermera que fue asesinada por un taxista, justo en la bajadita posterior a la caseta de cobro. Ahí donde se pone el de los burritos. Dicen que se aparece pidiendo un aventón, que si la subes, luego se desaparece y del miedo te estrellas. Mucha gente afirma haberla visto, igual que el relato del trailer que supuestamente viene sobre ti en el sentido contrario de la subida, y que solo es aire. Se cuenta que en ese sitio se durmió un trailero con la ventana abierta, y que solo encontraron el camarote lleno de sangre y la estela de haber sido arrastrado al monte por quien sabe que animal. Que los hayan matado no tiene nada de extraño, lo de las apariciones sí, y no porque realmente crean esas cosas, sino que la misma tenebrosidad de las piedras blancas, con la luna llena, invitan a sugestionarse, y una mente sugestionada es capaz de ver hasta a la virgen dando masajes. Pues bien, mientras esto pasaba, la vi. No manches, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se me llenó de puntitos la piel, frené por el escalofrío que ya me llevaba al voladero. Luego de un instante, llegó al carro y me pidió un aventón. El frío sudor no me permitía moverme, quería rezar, pero recordé que ya no soy creyente, y no quería caer en la hipocresía que tanto he criticado a quienes, en los momentos difíciles, vuelven a la fe. No sé de dónde saqué valor, pero salí a fumar. Se veía que fue una mujer muy hermosa, y en su hablar, parecía no estar consciente, de lo que le había sucedido. Le comenté la leyenda de la enfermera, y de las cosas que cuentan sobre los muertos, que no saben que lo están. Me miró de tal modo, que hasta ahora, no comprendo cómo pude seguir en pie. Es una sensación muy rara, sientes que se va a salir el corazón, de tan rápido que late. Es una experiencia absolutamente desconocida, no me sentí amenazado, más bien frustrado por tantas dudas. Había visto al hombre del gabán, en Tlalpan, con un grupo de amigos, que también afirman haberlo visto, y me había despertado, con unos impulsos idénticos, a los de un dedo sobre el pecho, en una casa donde mataron a unos rusos. Sin embargo, esto era algo totalmente nuevo. Lo anterior lo explicaba, con la simple alucinación, individual y colectiva, pero, hablar con una muerta. Entonces, ¿estoy muerta? Perdón, quizás no debería decírtelo. Solo quiero ir a mi casa, llévame a Mexicali, déjame verla por última vez. Lo dijo en un tono tan lastimero, que no tuve más que remedio, que llevarla. Durante el trayecto, no hice más que preguntas tontas, a las que jamás respondió. Solo me indicaba con la mano, si dar vuelta, o seguir derecho. Esta es mi casa, ahora te creo. ¿Qué? Estoy muerta, todo es distinto, y además, ese moño negro, ese era mi cuarto. Gracias. Encuentro sobrenatural, en la carretera Zacatecas-Saltillo. La siguiente historia de terror, ocurrió un 31 de diciembre, en la solitaria carretera Zacatecas-Saltillo. Un trailero, ansioso por llegar lo más deprisa a su casa, experimenta un suceso tenebroso, mientras conducía por una carretera desolada. Esto me pasó un 31 de diciembre, en la carretera Zacatecas-Saltillo. Para los que conocen el lugar, saben que, de por sí, es una carretera muy solitaria. Ahora imaginen un 31 de diciembre, para ser exacto, hace casi dos años. Casi nunca platico de esto, por lo raro del suceso, pero, quiero saber si alguien, ha visto algo igual. Yo soy trailero, ese día salí cargado de aguas calientes, para Laredo, y por la prisa de querer llegar a mi casa en Saltillo, me fui por Zacatecas-Saltillo. Más o menos, como a las 10 y media de la noche, iba yo solo por la carretera. En ese tramo, no hay señal de teléfono, y la carretera es muy angosta, y pues, como iba solo, iba agarrando los dos carriles de la carretera por el medio, y llevaba las luces altas, pues, no encandilaba a nadie. Cuando, de repente, del medio de la carretera, vi como polvo, no sé cómo describirlo, era como si algún costal de polvo, se hubiera caído, o una nube pequeña, algo muy raro, y del medio de la nube, salió como un animal, que corría en zigzag, por toda la carretera. Era como un jabalí, o un animal parecido. Lo que puedo decir, es que, era muy grande, era de color café. Zigzaguió varias veces, en frente de mí, para luego, aventarse al lado de la carretera. Yo no creía lo que había visto, porque, el animal, no estaba ahí, no estaba acostado. Les juro que apareció de la nada, era una cosa muy extraña. Ese día, por la prisa y la soledad de la carretera, venía como a 115 kilómetros por hora, y nunca lo alcancé a topellar. Para los que quieren saber, dónde fue exactamente, es en el tramo de la pardita, a concha del oro. Hasta hoy, no me explico, qué fue lo que salió, en frente de mí ese día. Y bien comunidad, dulces pesadillas. Dulces pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!